Los más experimentados en esta definición de penales deben transmitir calma. Algunos hablan de ruleta, otros hablan de fortuna, otros hablan de precisión y concentración. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. ¡Tiro! ¡Palo! ¡Tiro! ¡Increíble la pelota! ¡Pego en el palo! ¡Se sigue moviendo el arco! ¡Tiro! ¡Lorró también! ¡Increíble! De esta forma siguen empatando. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Allí va! ¡Se adelanta por el penal! ¡Gol! ¡Magnífico remate! ¡El arquero fue para el otro lado! ¡Gol! ¡Mucha frialdad para ejecutar! Ejecutó con serenidad y convicción. Estamos uno a uno. Ahí lo vemos cómo ubica la pelota. Está tensionado, se lo nota. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Así se patea un penal! El arquero no tuvo nada que hacer. ¡Se prepara para el tercer penal! ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! ¡México puede aumentar en dos la diferencia! ¡Allí va! ¡Detuvo el penal! ¡Gran respuesta del arquero! ¡Vamos por el cuarto penal! ¡Tiro! ¡Lo atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Está todo dado para que pueda convertirse en héroe! ¡Mañana puede ser la tapa de todos los diarios! ¡Si lo mete, gana el partido! ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! ¡México consiguió el triunfo de la manera más dramática! ¡Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor! ¡Pero al final tuvieron su recompensa!